¿Qué es la última clase de dibujo digital? Voy a contar esto. La mayoría tiene trabajos muy bonitos y lo demostraron también en el proyecto final. Y hoy es el día de decir, mire, logré esto al final del curso con todo lo que me enseñó y después de haber practicado durante la clase y con todas las tareas. Hoy participan a fuerza. El grupo que más habla es el del miércoles y perdón si los ofendí, pero era un comentario. Hoy es el día de hablar, hoy es el día de compartir, hoy es el día de lucirse. Y muchos trabajos que vi están muy bonitos. Entonces, vamos a empezar la exposición final y vamos practicando no solo para otros cursos, sino otros cuatres, para que estén listos de presentar sus trabajos. Y confío en que cada cuatres y cada materia nos va a ir haciendo más profesionales y más ágiles en las herramientas de diseño. Y también ágiles en poder exponer y presentar sus proyectos. Seguimos con, ok, está Elizabeth Bogantes, o no está aún. ¿Se encuentra? Qué curioso, ¿no está? Bueno, voy a darle un tiempo. Al final de la clase voy a exponer lo que ella hizo porque está muy bonito. Seguimos con Joana Brenes. ¿Está Joana? ¿O no está Joana Brenes? No, profe, no está, pero me mandó un mensaje que está tratando de prender la comida. Híjole, bueno, continúo. Yo creo que sigue usted, Carolina. No está Dara, no está José, sigue Carolina. Y el de Carolina está, bueno. Usted se me fue por otro lado, pero me encantó. Porque los que le hicieron muy tradicionales y muy místicos, símbolo nacional, y está bien. Dije yo, ¿quién se va a rajar con algo así moderno? Y lo hizo Carolina y yo, muy bien. Yo saqué mi lado fiestero. Adelante. Profe, ¿comparto mi pantalla? Sí, comparte mi pantalla, por favor. Ok. ¿Les aparece? Sí, ya te escuchamos y vemos la pantalla. Son libres también de prender la cámara. Ok. Adelante. Bueno, les voy a presentar mi trabajo final, que el profe le puso tiquicia y yo después le agregué otra cosa. Ahí van a ver. Está bien. Bueno, mi tema básicamente son tragos y bocas de Costa Rica. Y les voy a explicar como rápidamente por qué elegí cada elemento. Entonces, el pejiballe resulta que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, es el antojo más grande que tenía. Y es que comía todos los días y que le fascinaba. Y de hecho, yo nací y pues amo el pejiballe. Entonces, quise ponerlo. Después, el chiliguaro y el cacique. Bueno, el chiliguaro se hace con cacique. Lo puse porque mi papá es peruano. Y desde que yo soy chiquitita, he comido picante. Toda mi vida me fascina. Entonces, cuando descubrí el chiliguaro, que era cacique, que es tico. Y además el chile, como tipo peruano. Me encantó como esa fusión de las dos culturas que me representan. Y después, imperial. La verdad, no hay mucha explicación. Nada más es mi cerveza favorita. Y me encanta la cerveza. Y la yuca. Pues, no sé, también me parece demasiado rica. Y siento que es como el mejor acompañamiento cuando uno está boqueando. Ahora les voy a mostrar cada uno de los elementos por separado. Entonces, estos son los pejiballes. Acá está el chiliguaro con el cacique y el limoncito. Acá está la cerveza imperial. Y la yuca frita. Pero, perdón, voy a devolver un toque. Ok, los pejiballes los hice como calcando. Y después con malla, como nos enseñó el profe. El cacique sí lo hice con lo de 3D. Pero vieras que el chiliguaro no quedaba igual. Porque como que se armaba la botella por completo. Como que quedaba como una mini botella. Y entonces no me gustó. Y también lo hice calcado. Y ya con malla. La cerveza imperial sí fue con 3D. Y la yuca frita fue con malla también. Y esta es mi composición final. Decidí ponerle como verano antiquicia. Y dice pura vida. Y también me lo imaginé. No sé qué les parece a ustedes. Pero a mí me parece también que podría ser como un tipo de tarjeta. Como a la antigua. Que la gente mandaba una tarjeta. Mandando saludos en el destino en el que estaban. Entonces sí, decidí hacerlo así. Como más moderno como es el profe. Y eso sería. Comentarios. ¿Quién quiere opinar? Bueno Carolina. Eso se ve delicioso. Sí, muy lindo. Me quedó muy bien. Ok. Felicidades Carolina. Otro 4 y otro proyecto final. En el que me siento orgulloso de vos. Está muy bonito. Bien elaborado. Muy innovador. Y ya es. Está muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, vamos. Bien. Para el compañero que preguntó. Prácticamente es eso. Curiosamente. Lo mencioné igual la semana pasada. O sea. Cuando estábamos de forma presencial. Y yo tenía algún proyecto. Simplemente. Presente en la fricha y hable lo que quieran. Pero siempre noté que. No tenía como esa guía. Entonces cuando empezamos en virtual. Y ellos nos hagan una presentación. ¿Verdad? Y la misma presentación. Nos va guiando. Y les va ayudando. Entonces la idea es que con la presentación. Hablen un poquito. Bueno. Con la primera diapositiva. Una bienvenida. Con cada diapositiva. Muestran los cinco elementos. Y en la diapositiva final. Pues muestran el resultado. Y comentan lo que quieran. Bueno. Arlene. Vamos con vos. Ok. Gracias. Gracias. Me voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí estamos viendo y te escuchamos. Ok. Ok. Bueno. Mi proyecto final. Verdad. Es lo de la buena casa de equidad. Más que todo. Bueno. Dedicado como al Cantón de Santa Cruz. Los voy a presentar como los elementos, verdad, individuales. Bueno. Este es el antiguo campanario de la iglesia de Santa Cruz. Ay. Espera. Porque creo que... Puedes avanzar con las flechitas también. Sí, sí. Sí. Es que se me devolvió. Perdón. Este. Bueno. Ahí, verdad, traté de hacerle ahí como lo más parecido, verdad. Como a ese. Pero sí, sí me costó como ese, verdad. Como aspecto de viejo, verdad. Era de ya la pintura dañada, verdad. Después, bueno, la carreta fue... Esto sí que fue, le cuento como lo que más me costó. Porque en realidad yo quería hacerle, o sea, las cosas de la carreta, no... No como, digamos, como... Como copiarlos o pegarlos o algo así. Al final, bueno, lo que hice fue como desarmar, verdad. Todas las que encontré, imágenes y todo. Y unirlas, verdad, como, bueno, quitar una y poner otra y armar esto con esto. Y ponerle color a cada una. O sea, fue... Costó bastante, pero bueno, lo logré, verdad. Bueno, lo de la marimba, verdad. El otro instrumento de la marimba, que es un instrumento... ¿Estás por ahí, Arlín? Se nos quedó mute. Arlín, ¿nos escuchas? Ay, profe, aquí. ¿Me pueden ver? Se me fue un toque de internet. Ya te escuchamos. Vemos y te escuchamos. Volvé a hablar sobre la marimba. Bueno, sí, la marimba, verdad, que ha sido declarada por el gobierno tico como es el símbolo de la riqueza tradicional costarricense, especialmente, bueno, aquí en Santa Cruz es muy popular, verdad. De hecho, cuando son las fiestas típicas, la tradición es que cada 100 metros debe haber una marimba por las calles, verdad. Bueno, el sabanero, llamado Guanacaste, verdad, o el campesino, que es aquella persona que desempeña las obras agrícolas, ganaderos, que tiene como objetivo principal producción de diversos tipos de alimentos. Bueno, igual, esto fue como haber hecho la caricatura, porque en sí fue como todo calcado, verdad, y bueno, traté de hacerle ahí un poquito de grado en la piel y todo, pero bueno. Sí, 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 ahí, de hecho, bueno, a mí me gustó mucho el, el, el. Híjole, otra vez. Ok. Recuerden que yo tengo como plan B, este, pasar las diapositivas y ustedes saben. Vamos a ver, démosle un minuto. Marlín, Marlín, perdón, sí. Ok. Quiero que se le quedó pegado. Ok. Bueno, hagamos un trato. Continuemos con otro compañero. No se puede compartir yo. Y. Hasta que vuelva Arlín, tal vez yo le puedo dar la manita con la presentación. Y Arlín, sí, Arlín se nos fue. Esta se salió, yo creo. Bueno, continuemos con esta Paula. Paula. Hola. Hola. No sé cómo es tu proyecto final. Entonces, sorpresa, todas las cartas, pum. Vamos a ver. Pueden ver la pantalla. Estamos ahí. Ya vemos. Sí. Antes de empezar, antes de empezar, ¿ya entregaste esto al campus? Sí, ya. Es que yo pensé que ya lo había entregado hace, bueno, ya cuando empezó antes, antes de la clase, pero no lo había entregado. Bueno, yo, como les había dicho la semana anterior, yo quería hacer un bosque donde quería poner cinco animales, pero esos animales yo los escogí al azar. Este, quise hacer un bosque porque Costa Rica tiene zonas protegidas y como saben, Costa Rica cuenta con 27 parques nacionales, 58 refugios de vidas salvajes, 32 zonas protegidas y todo, ¿verdad? Y, y empecé haciendo el tucán, ese tucán se llama pico arcoiris, pico localquea. Bueno, estoy quedado en América Central. Después el, el, el otro animal que hice fue la rana, este, de ojos rojos. Lo más notable de sus ojos, lo más, lo más notable de la rana son los ojos rojos. Y, y la rita del, del, y está ubicada, perdón, en el sur de México y hasta el noreste de Colombia. Ok. Luego, este, el camaleón. Realmente, este me costó, no sabé, pero me costó porque tenía mucho detalle. Este, luego fue la serpiente. Y, y, y de último, el guacamayo. Y así es el, el proyecto final que hice. Ah, mira. Espero que les guste a todos. Ok, ¿qué opinan? A mí me gusta un montón. Me parece que está muy chiva. De hecho, o sea, eso era una crítica constructiva. Me parece que hay demasiado como, árboles así, se verían más chivas que tus animales se vean más grandes todavía. Porque te quedaron demasiado bien. O sea, como para verlas con más detalle. Pero, pero está muy chiva todo. Me gusta. Sí. Qué bueno. No, no creas, Carolina, varios. Otra anotación que tengo que hacer para el próximo cuache. ¿Verdad? Es que con los edificios no era tan difícil porque ya eran grandotes. ¿Verdad? Pero con, con los animales, sí que los hagan grandes, que los maximicen. No importa. Bueno, para que se pueda notar y apreciar todo el diseño, el dibujo y el trabajo que hicieron con los acabados. Ok. También, bueno, Carolina tiene buen ojo. Hubieras dejado nada más un estilo de árbol. Nada más. Y los arbolitos más pequeños, que aquí es donde, perdón, pero quiero destacar esos arbolitos. Entonces, ambos árboles no son ticos de fijo. Unos son con tendencia africana y otros son de pinos, que no son muy naturales, o abetos más, que no son muy naturales de Costa Rica. Entonces, si hubiera preferido algún árbol costarricense, ya sea encontrado en vector o autocalcado, pero mínimo hubiéramos puesto el estilo africano, que es más tropical, digamos más parecido, y solo hubiéramos dejado eso, porque son muy diferentes unos de otros. De hecho, son diferentes. Si así me pongo, no tanto odiosos, sino más técnico, ¿verdad? Más conceptual, para poner una palabra de diseño, como que no tienen mucha relación entre sí. Entonces, hubiera sido bueno solamente haber puesto el estilo africano, que es el más delgado y alto, que es el más parecido al trópico, ¿verdad? Y haber eliminado a los otros. Con esos altotes, hubiera sido más que suficiente. ¿Qué le pasó? Quédate un momentito. Le pasó una compañera con otro diseño ayer, que puso muchos arbolitos. Y yo le dije, mira, con la mitad, pero más grandes, hubieras hecho lo mismo. ¿Ok? E inclusive, y también, porque no solo hablemos para este proyecto, para hoy, hablemos para próximos proyectos, si es que quieren seguir estudiando. Hubiéramos dado cierta variedad, ¿cómo? Dándole vuelta al arbolito, habiendo hecho uno más grande que el otro. Y empezamos con el mismo árbol, entre diferentes orientaciones y tamaños, y le damos variedad, ¿verdad? A veces no necesitamos poner tanto, sino ir variando las dimensiones y orientación de los elementos. Esa sería dos de mis críticas. Haber puesto más grande a los animalitos y no haber puesto tanto follaje. Lo demás está muy bien. Creo que lograste un buen acoplo. Los dibujos te quedaron bastante bien. Se ve el esfuerzo, ¿verdad? Me gustan mucho la serpiente, el guacamayo, creo que es, y el tucano. Te quedaron muy bien. Espérate, y no. Ah, ahí está. Es que no lo vi. La, la... La rana. ¿Verdad? Todos están bien, pero alabo el detalle de esos tres que dije. Principalmente el guacamayo y el tucano. Así que felicidades. Bien hecho. Gracias. Ok, ¿quién sigue? Fabián, sigue Fabián. Disculpe. Ajá. ¿Quién está por aquí? Soy Joan, ahora es que hasta ahorita me pude conectar. Bueno, me conecté al celular porque la compu no quiso funcionar. Entonces, no será para que supiera. Ok, ¿estás lista para exponer? Sí, puede ser. Ok, entonces, pero estás desde el celular. Sí, no sé si prefiere. Puedo seguir intentando pasarme a la compu mientras los compañeros exponen. No, o sea, tal vez puedo proyectar yo y vos solo me decís avance para ir a la siguiente diapositiva. Ah, bueno, sí, perfecto. Muchísimas gracias. El plan B. Bueno, entonces vamos a compartir. Voy a ir acá. Bien, por eso es que es bueno que yo tenga con anticipación sus proyectos. Bien, nos salvan la tanda. Vamos a ver. No sé por qué hoy ha estado costando que abra. Ahora, vamos a darle un chancecito. Porque he visto que, sí, dura su rato. En manera de ojos rojos, este, estoy... ¿Aló, Alfonso? ¿Ven es Joana, verdad? Joana. Sí, dígame. ¿Ya estás viendo en la pantalla tu presentación? Sí, ahora sí. Un momento. ¿La ves ahora? Ah, me parece. Ya ahora sí. Ahora sí. Uy, Muñoz es... Bueno, yo es... Perdón. Ok, adelante. Vamos, Joana. Nada más me decís pase o adelante o la que sigue. ¿Ok? Sí, estoy bien. Bueno, como había dicho la semana pasada, yo quería hacer mascaradas con las leyendas de Costa Rica. Profe, sí, Guesta, puedes pasar la cosita. Ahí estamos. Bueno, yo quise hacer como fondo... Bueno, no sé si esos árboles, como dijiste a la compañera, no son muy costarricenses, pero acá donde yo vivo sí hay muchos, entonces no sé, yo quise incluirlo. La iglesia es de acá, de Costa Rica, es la iglesia de Nuestra Señora de Mercedes. Se encuentra en Grecia. Bueno, no sé, esa iglesia me gustó, entonces quise hacerla. Si gustas, puedes pasarla a la diapositiva. Bueno, yo hice a la cegua. Es que, profe, yo no sabía si hacerle como un trajecito o solo dejarla como la máscara, entonces al final, no sé, como en esa parte me enredé, y entonces dejé como la parte de la máscara. Bueno, la máscara sí es muy simple. Traté de hacer como los pómulos del caballo un poco más grandes y usé igual degradados. Si gustas, la pasca. Para el padre sin cabeza, sí, él no parece como para mascarada, pero era como el centro de las mascaradas, entonces igual quise incluirlo. Si gustas, puedes pasarlo. Igual, yo hice el diablo. Traté de hacerle detalles con algunas rayitas. Utilicé degradados, pero degradado libre. Igual, no sabía si dejar, si hacerle como un vestido a la máscara o solo dejar la máscara. Si gustas, lo pasas. También hice el cadejo. Traté de hacerlo con los pómulos grandes y como un poco asustado, pero al mismo tiempo como para que se viera un poco vacilón y no solo como la parte de miedo, porque la idea de las mascaradas es que sea como divertido. Entonces, bueno, así fue el resultado final. Todavía me falta la llorona. Si gustas, lo puedes pasar. Esa me gusta mucho. Y la llorona, es que realmente siento que me costó mucho. En esta usé la malla para hacer los degradados de la cara, pero yo no sé si en realidad pude lograr como eso de la mascarada o no, porque traté de hacerle los ojos grandes y la boca grande. Igual, le puse pelo súper largo, pero no sé si lo logré. Y bueno, si quieres lo pasas, ahí están todos juntos, como en el escenario. Y así fue como los acomodé y ese sería el resultado final. Muchísimas gracias. Vamos a... Vamos a... Espera, te vuelvo yo por aquí. Voy a ponerme acá para verme mientras los veo. Y voy a poner este por acá. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo? Esa que tiene ahí puesta, profe, en la última. Me encanta, está más de archiva. Y sí siento que se ve el efecto de mascarada. O sea, no... Se ve como... Como la textura, sí me gusta. Sí. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Estoy pensando bien en mis palabras. Las máscaras, que era tu principal problema. ¿Te acuerdas? Lo hablamos. ¿Cómo lo hago? Lo lograste. Con las máscaras lo lograste. Te quedaron bien. De hecho, me encanta la llorona y... La cegua tiene una simplicidad, pero se ve simple porque prácticamente es esa forma, los ojos, la nariz y degradados. Pero a pesar de que son esos elementos, en su simplicidad, se ve bastante realista. Me gusta mucho la cegua y me gusta mucho, como dije, la llorona. Los otros están bastante bien. Pero el problema tuyo, o tal vez el mayor desafío, y lo que te faltó fue más acoplamiento, mi gesto para acoplar, ¿verdad? De las máscaras con el entorno. Ok. En efecto, mi estimada Joana, sí hubiera sido genial un vestido. Porque los que conocemos las máscaras sabemos que hay un batón debajo de la máscara donde está cualquier personaje del pueblo haciendo, ¿verdad? El teatro, la parodia, la pantomima del personaje. Eso lo hubiera hecho más realista. Porque tenés un defectico por ahí, y es que, ojo, los personajes que elegiste, las chicas y los chicos, son demasiado fits. Como si se hubiera puesto de acuerdo los integrantes de un gimnasio o de un centro de acondicionamiento, de crossfit, para hacer la mascarada, ¿verdad? Primero se parecen mucho, vienen en pares. Ay, sí, tienen razón. Se ven demasiado superfit para hacer de pueblo. Y precisamente, para que tanto niños maduros y viejos puedan participar, la batona hace que se ponga neutro el físico y se enfoque la atención sobre la cabeza. ¿Ves? Eso, digamos, sería tu primer desafío, tu primer enemigo en este diseño, ¿verdad? Con quien te enfrentás de forma ruda. Me imagino que uno cuando empieza a colocar, ¿verdad? Y empieza a hacerle nombres, dice, ¿qué hago? Bueno, hay pector de internet, bueno, se ve bien. Pero, por lo menos ya, en otro punto de vista, con otros ojos, yo te diría, como que hay un desfase. Como que no entona bien. Hubiera sido mejor el batón. ¿Verdad? Y tenés como que te chocaste. Digo que tenés como tu enemigo porque vos misma te pusiste, digamos, algo que, digamos, que le borra lo tradicional a la mascarada que es de esos cuerpos tan de modelos. Y más bien la mascarada es más de pueblo. Entonces, un batoncito hubiera sido genial. El fondo está bien, pero me hubiera encantado un poquito más de acabado. Porque, como dije hace un rato, tiene un acabado muy parecido al de las primeras semanas. Hubiera sido genial, un degradadito en el fondo, tal vez algunas nubecitas en el cielo, haber puesto unas montañas calcadas en el fondo. Que prácticamente en Costa Rica, si alzamos la mirada y volvemos a ver, siempre van a haber montañas. O sea, que las veamos del Valle Central para allá o del puerto para acá. Entonces, hubiera sido genial. Y, pues, sí, yo creo que voy a poner nuevas reglas en el próximo cuestionestre de que tengan mucho cuidado con la vegetación. Porque, sí, son árboles, como dice mi amigo alemán, generéticos, ¿verdad? Que podrían calzar en uno u otro entorno. Pero, para poder otra vez hacer un buen complemento, hubiera sido genial haber puesto algo más del sector y como podían calcar. Entonces, podían haber buscado algún árbol tico, haberlo calcado y haber hecho una composición. ¿Verdad? Para que se viera más pulido, más del sector regional, más propio de Costa Rica. Que se viera un entorno más costarricense. Entonces, esos serían mis aportes, esos serían mis comentarios, mis sugerencias. Principalmente, sí, pulir más cuando tengas que hacer el, como por decirlo así, el montaje final. Los protagonistas, de nuevo, están muy bien. Tal vez te hizo falta pulir más los detalles en el montaje, en el diseño final. ¿Ok? Eso sería. Sí, profe, tienes toda la razón. Y es que yo dudé mucho por eso de ponerle la bata. No sé, es que lo pensé y lo hice con unos, pero luego lo quité. Y en el fondo yo dije, voy a dejarlo simple para que sea como, o sea, que se vea la mascarada y no se le ponga atención al resto. Y también me fui ahí. Dos cositas más. Y vean, esto no es para caerle encima. Ahora soy yo el enemigo de John. No, 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 hablemos otra vez. Y lo dije ayer. Y lo digo siempre, ¿verdad? Aún en clase 15, aún semana 15 y último día de clases y última semana de clases. Aunque solo sean presentaciones, es también un buen momento para aprender. Y como yo espero que vean mucho más allá, ¿verdad? Porque estamos formándonos para ser futuros profesionales. Y lo que hablemos hoy, espero no se quede alterar la clase. No, les quede y lo proyecten en los siguientes cursos, cuatres y en su vida profesional. ¿Verdad? Hubiera sido genial, igual que la compañera anterior, igual que hice ayer otros comentarios, haber puesto las máscaras grandes. ¿Verdad? No solo grandes en proporción, que de hecho naturalmente ya lo son. La carota y el cuerpito. Por eso otra vez el batón. Sino que también en el diseño hubiera sido genial que hubieran quedado en grande para que se hubieran notado. ¿Verdad? Esto hubiera sido genial. Haberlas puesto. Inclusive, tal vez solo haber puesto la máscara asomándose. Por ende, y lo suplique, hubiera sido genial un adelante y yo te hubiera dado estos tips y hubiéramos pulido un poquito más. Pero bueno, te queda a futuro en próximos proyectos. Que no solo siempre pidas opinión, sino que también no tengas miedo a escalar. ¿Verdad? Algunos elementos para que se note bien todo el detalle y los acabos que hiciste. Así que, de hecho, alguno les dije ayer, para que lo pueda meter en su portafolio ya más pulido, con estos consejos que yo le di en estos días, haga los cambios. Lo salva nuevamente y pum, ya tiene un diseño bien acabado para que empiece a trabajar en su portafolio. Entonces, si lo quieres meter en tu portafolio mínimo, ponle un batón a los personajes y ponle las cabezas más grandes para que se note todo el trabajo y el diseño que le diste. El acabado del dibujo que tiene bastante acabado. ¿Listo? Sí, profe, listo. Bien, muchísimas gracias. Con todo gusto. Continuamos. Continuamos. ¿Quién sigue? Pasamos por Johanna. ¿Ya está Arlín? Arlín, ¿ya te encuentras con nosotros? Mandó un mensaje. Sí, profe. Aquí estoy. Arlín, ¿quiere que terminemos? Espera un momentito. Ok. ¿Y esto de quién es? Ah, no. Yo estoy viendo fichas todo el día y veo esto. Aquí fue. Ah, me mandaste un mensajito. Sí, sí, sí. Pero a su plato. Si quiere, yo comparto y usted termina de exponer. ¿Está bien? Está bien. Bueno, para que así no forcemos tanto su internet. Entonces, nos habíamos quedado con la palipa. Ah, bueno. Bueno, vamos a abrir la presentación. Déjenme ver un momentito acá. Ya cerré. Maximizo. Minimizo ahora. Y vamos con Arlín. Y abramos acá. Demoré un momentito. Para que hablemos de oposición. No sé por qué hoy se está tomando más tiempo en abrir las presentaciones. Listo, ahí está. Y vamos, vamos, vamos. Vamos. Si falta el rótulo. Vamos a ver un momentito. Pongámoslo en modo presentación. ¿Ya estás viendo? Sí. Los comentanos del rótulo. Ok. Bueno. Igual hice las letras, bueno, en 3D, ¿verdad? Las posiciones sobre una imagen. Y, bueno, le hice el corte, ¿verdad? Que fuera su fondo de las letras. Más que todo como por los colores, ¿verdad? No, tal vez no. Sí, sí tenía así como un fondo de un, como un atardecer y todo. Pero más que todo me llamó la atención por los colores. Las letras acá son más o menos esos colores, ¿verdad? Aunque, aunque su fondo es como cosas típicas. Igual las comidas, la marimba, toros y todo eso, ¿verdad? Entonces. ¿Continúo? Ok. Sí. Ahí estamos. Y, bueno, y ese fue el montaje final, ¿verdad? Y, este, me gustó ese fondo porque me pareció, me pareció como cuando, como cuando hicimos el proyecto de, de, ay, de, ay, ya no dije nada. Ay, de, ay, del tren. No, no. De la caricatura. No importa. Bueno, que era el, que era libre, ¿verdad? Era de hacer como, o sea, como la mezcla de colores y, ¿verdad? Que simula entre, 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 como montañas y a la vez, pero como más, tal vez más moderno, ¿verdad? No es así como tan, una montaña que usted dice, ya, sí, ¿verdad? Como, no tal vez moderno, sino como un poco diferente a un fondo, digamos, de aquí. Y, pues, sí, los, los, me gustan mucho los atardeceres, ¿verdad? Entonces, los colores me gustaron. Y, sí, sí, ahí lo que me gustó un poquillo, bueno, fue darle como tal vez el toque, que las letras no quería como que me taparan la carreta, ¿verdad? Y tampoco quería hacer la carreta como muy pequeña. Que la idea era, al hacerla muy pequeña, sí, sí, ya como que, ya como que los detalles ya no, no, no se notaban mucho, ¿verdad? Pero en sí, bueno, los detalles, sí, sí fueron hechos uno por uno y, y, sí, creo que, ah, bueno, los adoquines, ¿verdad? Que, que, bueno, todas las calles acá en Santa Cruz son con, con adoquines. Ahí le quise dar como un tipo de, de grabado, ¿verdad? Entre gris café ahí. Y, creo que sí, eso sería, ¿verdad? Ok. Bien hecho. ¿Alguien quiere comentar algo? Está bonito. Siento que está demasiado completo. Hay demasiadas cosas y como que todo se une súper bien como con la temática. Ok. Bien hecho, Alín. Ya, salimos de esto. Listo, gracias, bro. Con gusto. Vamos ahora con, que ya tenemos, a Joana, Carolina, Arlín, Paula, Fabiana. Vamos con Diego. Adelante, Diego. Aquí, allá, escuchamos. Profe, se fue. Profe. Dime. Soy Fabiana. Yo no he expuesto. ¿No has expuesto? ¿No? Es que esa es la torta cuando no estamos, Fabiana. Ok, ¿cómo fue? Ah, ok, vamos con Fabiana, entonces. Ah, Fabiana, sí. Adelante, Fabiana, vamos con usted. Adelante. Y después sigue Diego. Y después sigue Randy, creo que yo. Vamos a ver. Sí, vamos así. Fabiana, Diego y después Randy. Ok, vamos a ver. Esperemos a que compartas. Listo, Fabiana. Quedamos a la espera. Fabiana está. Hola. Fabiana, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Ya, nos quedamos. Vamos a ver qué pasó. Fabiana, ¿estás por ahí? De ahí, Diego. Ahora está saliendo. Vamos con vos, Diego. Siempre sí. ¿Estás por ahí, Diego? Sí, se me escuchan bien. Siempre sí. Bajito. Habla un poco más fuerte. Ahora. Ahora sí, un poco más fuerte que hables. Siempre te escuchamos bajito. Entonces, hoy es el momento de hablar, de acercarse al micrófono, porque ahí hay que exponer. ¿Puedes compartir? Sí. Ok, vamos. Pueden ver la pantalla. Ya vemos la pantalla y te escuchamos ahí. Mantener ese nivel de voz. Adelante. Ok. Bueno, yo les voy a presentar mi proyecto final. Decidí hacerlo de las esculturas de Jorge Jiménez de Heredia. Fueron de la exposición que él tuvo, como en 2019, creo que fue, de la Fuerza y la Universalidad de la Esfera. Algo que me pareció muy interesante de las esculturas es que la esfera es un elemento recurrente. Y él comenta que eso, bueno, gracias a las esferas, él puede entender la dimensión de la espiritualidad de él, que es un comentario que me pareció bastante interesante. Entonces, bueno, yo las puse en orden. La primera que hice está de primero y así. También para explicarles cómo la evolución que tuvo cada escultura y los retos que tuve. Me gustaría explicarles qué significa cada escultura, pero no encontré las descripciones. Entonces, eso no, no se los ofrezco. Entonces, aquí estamos con la primera. Bueno, en la parte inferior derecha pueden ver la referencia que se utilizó. Esta es la primera, que se llama evolución. Para esta, la esfera de fondo lo que hice fue como un círculo cortado a la mitad y le hice el efecto 3D. El cuerpo en sí lo hice calcando con el pen tool y usando mallas. En este me costó bastante porque, bueno, fue la primera vez que usé malla con tanto detalle. Y a veces como que la malla se deformaba por la forma que yo dibujaba. Y también algo que me costó, no sabía cómo resolver en ese momento, fue como el detalle de los pies que están abajo. Que se ve bastante simple, que les puso un degradado ahí circular, entonces se ve como no con tanto detalle. También no le hice la cara porque en ese momento no sabía cómo hacerla. En la segunda ya sí se me ocurrió cómo hacerlo, pero también se podía mejorar. Esta sería la segunda. Esta escultura se llama continuación, igualizar referencia. Igual que la anterior, la esfera la hice un círculo a la mitad y con el efecto 3D. En esta sí le hice la cara, solamente que la dibujé igual con el pen tool y la puse ahí. No me gustaba mucho porque no se veía como que se integraba el resto de la escultura. Entonces decidí intentar otra cosa. Ah, bueno, aquí también tuve problemas al hacer la mano. Porque originalmente le hice igual con el pen tool, pero la malla como que se deformaba mucho. Entonces las luces y las sombras quedaban como muy desordenadas. Este siguiente sería germinación. Acá, bueno, lo que sería la cara, lo hice con la malla en sí. Igual lo que hice fue usar la referencia para sacar como los highlights y las sombras para hacer como, no la cara en sí, porque obviamente no se ve como la nariz ni los labios, pero como la representación de eso. Acá también tuve problemas con la mano, por lo mismo en la malla. Aquí utilicé otro tipo de, ¿cómo se llama? De degradado, pero no me sirvió mucho. Igual el resto del cuerpo también se hizo con la malla. Esta es la tercera, creo. Ok, esta sería la cuarta, se llama arrullo. En ese momento sí me gustó cómo quedó la cara de la escultura pasada, entonces decidí usar la misma técnica para esta escultura. Acá, por ejemplo, el pie, ya esto yo lo hice una sola forma. Digamos, no le dibujé como la división de cada dedo con el tubo, porque igual la malla se deformaba. Entonces usé la malla para darle ese efecto de profundidad de cada dedo individual. Y creo que sí me quedó más realista, por decirlo así. Y la mano también utilicé la misma técnica. Esta sería pareja. Claro que no tiene pareja, no me dio tiempo de terminarle la otra. Pero igual utilicé la esfera 3D, el cuerpo con malla. Algo interesante fue que, bueno, tuve que dividir cada escultura en partes. Por ejemplo, esta estuvo dividida en la pierna frontal, la esfera, la mano, el brazo que está entre las piernas, el brazo que está al frente, la pierna de atrás, etc. Porque si hacía solo una figura, o sea, se hacía un desastre con la malla específicamente. Y eso sería el final, digamos, ya todo involucrado en un solo escenario. Puse esas grandes en el fondo, bueno, porque fueron mis favoritas. Y pensé que Chivas sería como ver una escultura en la vida real de tal magnitud. Yo sentí que sería bastante interesante. Y eso sería. Muchas gracias. Déjalo ahí, déjalo ahí, el diseño. ¿Qué quieren comentar? Yo sí quiero comentar. Primero, siempre que les digo a exponer, yo pienso como, vamos a ver qué trae hoy. Porque siento que siempre sale demasiado de la caja y le queda chivísima. Y lo digo en un buen sentido, ¿verdad? No tiene nada malo. Y no puedo creer, o sea, no me puedo imaginar cuánto tiempo dura haciendo esto, digamos. Quedó demasiado chiva. Me encanta. Sí, opino lo mismo que Carolina. Gracias. Sí. Ayer hice un comentario, aunque valoro el esfuerzo de todos. Sí hay trabajos que podemos reconocer que fueron un poco pro, ¿verdad? Vos, Carolina, hiciste algo diferente fuera de la caja también. Y Luis, de hecho, me dio un poquillo de miedo a autorizarte. Pero dije yo, no, ha trabajado bien. También la ventaja de haber tenido un buen récord con las tareas. Dije yo, sí. Como dijo Carolina, vamos a ver con qué nos sale. Dije, está bien. El poder es muy laborioso. Es un gran reto. Pero creo que el poder, por lo que he visto en proyectos anteriores. Y en efecto, y es el comentario que hizo ayer. Si en mi mente estaba esta idea de tiquis y haber salido de los edificios del skyline y abrirlo a más elementos, costaversense. Si en mi cabeza estaba esa idea, pero no la había graficado. Vos, Diego, ofreces gráficamente esa idea, ese concepto plasmado. También Carolina y una compañera que no está ahorita, que tiene un trabajo muy bonito, también lo grafica. Porque, guau, es ver elementos, espero que en el futuro sea un montón, es ver elementos de Costa Rica graficados y puestos en un contexto. ¿Verdad? Sea ciudad, bosque, no sé, una región en particular. Y me encanta la propuesta. Imaginémonos, sí, qué genial sería ver estas estatuas monumentales en una pradera costa-ricense. ¿Verdad? ¿Cómo se vería? Pues aquí tenemos una idea. ¿Verdad? Y aquí está Diego ofreciendo una nueva versión. Creo que es eso, muchachos. Eso es, perdón que me entusiasme, ¿verdad? Lo mío son las imágenes, no las palabras. Y ven que a veces, repito, para tratar de enmendar, porque no siempre tengo las palabras apropiadas, a pesar de los años que tengo de clases. Es eso, la propuesta, el innovar, el tratar de ofrecer un mundo diferente con recursos costa-ricenses, ¿ok? Y pensar diferente, ¿verdad? Tener una visión nueva. Y en este caso, en manos de gente joven, de una nueva generación tica, como lo son ustedes. Entonces, de mi parte, está muy bien hecho. Una duda más. ¿Las montañas son con autocalco? ¿O son vectores que pudiste encontrar? ¿O también las dibujaste? Bueno, eso sí, el fondo en sí, sí lo busqué en internet. Sí lo buscaste. Pero es que es curioso porque sí se asemeja un poquitico a las cordilleras que teníamos nosotros. Y me encanta ese efecto de las nubes que pusiste como al frente para darle esa óptica de diferentes planos. Está muy bien hecho, Diego. Te felicito. Lograste sacar la tarea. Y es digno de llamarse proyecto final. Y es lo que yo esperaba que la mayoría hiciera. ¿Verdad? Ojo. Hay trabajos buenos, ¿verdad? Pero quiero exaltar, y es evidente, todo el trabajo que hizo Diego. Muchas gracias. Ok. Continuamos. Entonces, el que viene se las trae también. Es el trabajo de Randy. No me imaginaba, no me imaginaba esa picardía, pero sí lo lograste y también es un buen ejemplo. Así que adelante, Randy. Compartimos. Muchísimas gracias, profesor. Compartimos, sí, tu propuesta que tiene un cierto grado humorístico. Ay, de ahí voy, profe. Es que no me está cargando aquí esta cochinada. Cualquier cosa, el plan 3, yo comparto. Ah, no, no, tranquilo. Ya, ya, ahora sí, ya me cargo hasta que por fin. Ok. Ya, ya voy. Estamos esperando. Y acá sí está con un poco de... Ya, ya, ya estamos viendo. Ya estamos viendo. Sí, se escucha bien. Acá sí. Se escucha bien el audio, todo. Se estamos escuchando, sí, estamos viendo. Buenas noches, compañeros, profe. Bueno, yo les voy a presentar mi proyecto final. Este, bueno, yo quise hacer tanto personajes como estructuras que son características de Costa Rica. Bueno, corí, este fue el primero que los cogí. Creo que fue de los primeros cuando el profe dijo que eran personajes o esculturas o lo que quisieran de Costa Rica. Porque, pues, bueno, es una historia como oscura, pero bonita al mismo tiempo. Porque yo durante mucho tiempo en la escuela recibí mucho bullying y se me asemejaba mucho a él. Entonces me decían, más, ese parece a Cocorillo. Dey, bro, me parezco un personaje tico. O sea, y tampoco es como que me voy a poner a llorar o me voy a molestar. Porque es un personaje tico, característico, básicamente de aquí, muy querido por mucha gente. Entonces, Dave, no voy a hacer absolutamente nada. Pero sí, este, bueno, él es el protagonista de un retrato. Es un niño afrodescendiente que vive cerca de la playa. Y el libro fue escrito por Joaquín Gutiérrez. También el libro me marcó mucho por todas las aventuras que él vive. Fue lo de la chiquita que pensaba que él se había pintado la piel o una cosa así. Entonces, sí, después la Guardia Morada. Me encanta demasiado. Una historia graciosa fue que yo me encontré una en un viaje con mi familia. Y se lo pregunté a mi abuela en especial. Y me dijo, qué linda flor. Y me haces a la Guardia Morada. Entonces, de ahí me explicó todo lo que significaba la Guardia Morada. Entonces, también es un recuerdo muy bonito que yo tengo de que mi abuela me haya explicado lo que era una guardia morada. Porque yo en ese momento ni sabía. Tenía como dos, tres años. Y sí, este, bueno, en la guardia morada o flor de candelaria. Es una especie de orquídea epífita nativa de las selvas húmedas de Centroamérica. Marcos Ramírez fue uno de los libros que me marcó bastante en la escuela. Por todo lo que él hacía, todas las ocurrencias, todo lo que él hizo, que se escapó, que no, hizo un montón de cosas. Y me marcó demasiado porque fue uno de los libros, fue uno como de mis libros favoritos para leer. Y, pues sí, este, bueno, es una obra de carácter autobiográfico que narra las aventuras del, del niño campesino. Es de un niño campesino, Marcos Ramírez. Y, pues sí, el yigüirro. El yigüirro a mí me gusta mucho. Creo que es de mis aves, de mis aves favoritas. No sé por qué, desde muy chiquitito, que lo veo. Este, me encanta, me encanta el yigüirro. Y, bueno, básicamente, ¿qué es? Es una especie de ave, para ser y forme de la familia turdida, común en América Central. Aunque se encuentra desde el sur de Texas y México hasta Panamá y Colombia. Pero, este es el ave nacional de Costa Rica. Bueno, pues el fortín es de mi provincia querida heredida. Entonces, me encantó como poner así un detallito de heredida que toda mi vida he vivido aquí. Y, sí, o sea, y eso es, y también la historia que les conté, no sé si fue la vez pasada, que yo siempre había querido entrar y hasta que hice yo mi práctica, se me dio el sueño como de poder ver qué había adentro. Y, sí, hasta el tope y poder ver como todo heredida desde el real fortín. Pero, sí, y aquí está la adaptación y los personajes en un solo entorno. De hecho, ahí ustedes pueden ver como Marcos Ramírez quise como ponerla ahí en una de sus ocurrencias que le estuviera apuntando con la resorter al pobre yigüirro. Cocorí viendo la guardia morada y el fortín aquí atrás como representando que están en un entorno como heredida. Y a quererías también, además de ser ciudad, también hay ciertos sectores que son como campo, así como muy tranquilos. Entonces, quise representar esos dos sectores, pues, la ciudad y el campo. Pero, sí, muchísimas gracias por haberme prestado y haber visto. Para que los compañeros puedan opinar. Por ahí, Diego, le tira un aplauso. ¿Qué más quiere comentar? Bueno, pero ya que estoy comentando todo, me encanta toda la explicación, o sea, como de por qué elijo cada elemento. Y, obviamente, están muy chivas todos, pero a mí sí me gusta que todo tenga una historia detrás. Muchísimas gracias. Está muy bien, Randy. Igual, no entendía tampoco todo el concepto, tenía una ideita, pero lo graficaste bien. Es otro ejemplo de cómo innovar y tener una propuesta nueva con elementos costarricenses, estando en un toque humorístico y metiendo elementos simbólicos para voces. Parte también del potencial que se le puede dar a este proyecto, involucrar elementos. Tal vez no tienen mucho en común entre sí, personajes, digamos, de literatura, símbolos nacionales, arquitectura de algún área, pero pueden también reflejar la realidad o las vivencias de una persona, de un estudiante, y darle sentido. Tener una nueva propuesta, un entorno diferente, y lograste ser algo bastante bonito, humorístico, innovador. Y también se nota todo el trabajo que le pusiste, y también es digno para un proyecto final. Así que felicidades por tu propuesta, y que he dicho que pudiste expresar algo propio, algo personal, en este diseño, en este dibujo. Muchísimas gracias, profe. Grupo. Ok, pura vida. Para reforzar el sentimiento, Tico. Y vamos a ver quién sigue. Vamos a ver. Entonces ya pasamos por... Fabiana. Ok, no, Fabiana, sí. Vamos con Sebastián, y terminamos con Stephanie. ¿Está Sebastián y está Stephanie? Profe, sí, yo estoy acá. Ok, adelante, Sebastián. Profe, solo tengo una duda. A mí no sé por qué no me deja compartir mi presentación. O sea, me sale como que empieza a cargar y cargar y cargar y no carga nada. Y me parece que no es problema el internet porque vamos a recibir las clases normales. Sí. ¿Vos usas PC o Macintosh? Mac. Mac, entonces hay que habilitar permisos. Y yo había compartido un videíto para... Hagámoslo hoy sencillo. Voy a compartir y usted me dice cuándo voy avanzando. Pero, de nuevo, vean que les hablé la semana pasada. Por eso les pedí, por favor, que practicaran. Y ojo que yo no me pongo tan exigente como otros profes. Preparése para el próximo cuatri que me han dicho. Yo hice lo de los permisos, pero es que esta... Bueno, yo me la compré hace como... Bueno, apenas empezó el cuatri. Y, de hecho, al muchacho que le instaló el ilustrador y todo, ni siquiera le dejó descargar Photoshop. Entonces, por permisos de la compu, se pone insoportable. Bueno, y eso ya es a nivel técnico. Entonces, Dave, si puedes chanearla en estas vacaciones mejor. Porque yo a veces me porto muy permisivo. Parece que jodo mucho, pero no jodo tanto como otros profes que ya vienen, ¿verdad? En 15 días. Y les van a pedir cámara prendida, les van a pedir compartir pantalla, les van a pedir estar hablando. De hecho, don Claudio, ese es mi otro jefe. Don Emilio ya pidió que involucráramos actividades, ¿verdad? De dinámicas, unos pequeños jueguitos para despabilarnos un poquitico. Porque, es cierto, ya un año de pandemia estamos cansadillos todos. Y falta todo este año aún, ¿verdad? Entonces, traten de tener todo eso habilitado y sin ser muy achegido. Pero es por su bien. Inviertan a corto plazo. No sé si ocupan un microfonito o unos parlantitos. Porque son las herramientas que les van a servir para estudiar y después para trabajar. A mí me sirve, ¿verdad? Entonces, son consejitos a largo plazo. Hagamos, Sebastián, el plan B. Yo comparto y usted me va diciendo cuando paso la diapositiva. Vamos a ver. Voy a compartir yo. Voy a venir acá. Y creo que es presentación final. ¿Cuál será esta presentación? Vamos a ver. Profe, yo lo mandé dos veces, creo. Sí. Creo que son las segundas. Vamos a ver. Te muevo un momentito. Bueno, hasta yo, todos estamos, todos estamos, este, propuestos y no estamos exentos a tener dificultades. No sé por qué. Pero creo que ya no es. Esa no es. El acrobat me está dando problemillas. Vamos a minimizar aquí. Hoy está un poquillo lento. Pero como dice el refrán, lento pero seguro. Será tiquicia pdf. Vamos a ver. Igual, tenemos un chance. Es una de las que dice presentación. Creo que. O será presentación. Vamos a ver. Solo tiene igual. Esta. Pero esta tiene, no. Esta es una de una. Este es el montaje final. Ya lo estamos viendo. Vamos a ver. Sería, entonces, presentación pdf. Demole un chance. Abremos aquí. Ahí está. Creo que ahora sí. Listo. Bueno, vamos a darle control L. ¿Y ya estás viendo? Este, sí. Ok. Buenas. Este, yo la verdad, bueno, hice el trabajo. O sea, pensando en, digamos, los animales que hay en Costa Rica. Y la verdad es que me gusta mucho la playa. Entonces, quise meterle en toque tropical con las palmeras. Pero, pero sí, si quiere pasar la diapositiva. Bueno, metí el venado. Que la verdad, ese símbolo desde que uno está en la escuela. Entonces, es de los animales que yo, bueno, más me acuerdo. Entonces, me pareció, digo, bonito meterlo. Este, si quiere pasar la presentación. Ajá. La lapa. Que, bueno, la verdad, yo creo que cada uno de nosotros, cada vez que va a la playa fijo, ve una lapa. Entonces, me pareció de buena idea meterla. ¿La danta? La, la danta. La verdad, solo la he visto una vez. Y, bueno, la que vi, digamos, era gigante. Entonces, pues, la verdad me llamó mucho la atención. Y, me pareció, digo, bonito meter ese animal acá. Ok. Y, el tucán. Creo que es el último animal. Eh, bueno, la verdad, los tucanes son, de verdad, de otro planeta. Pero, pero, entonces me pareció, digo, bastante bonito. Y, oye, yo tuve una experiencia con un tucán porque una vez fuimos con el cole a una gira. Y no sé de dónde, pero se me paró un tucán en el brazo. Y desde ahí quedé marcado con el tucán. Ok. Entonces, entonces, sí. Esto traté, bueno, y de vectorizarlo. Y con el 3D tratar de hacerle un toque. Entonces, tal vez si quiere para el... Ahí está. Ajá. Así lo traté de representar. El venado, bueno, traté de quitarle los cuernos. Para que se viera más como un venado nuestro. Entonces, este sí, traté de darle el toque tropical. Con los colores en el fondo. Y los motivos, digamos, entre el círculo y el fondo. Y, sí, eso sería. Ok. Voy a salir del modo presentación. Y voy a minimizar por acá. Voy a aumentar un poquitico. Ah, no, lo pusiste por acá. Voy a minimizar aquí. Voy a abrirlo aquí. Bueno. Y voy a ponerme por aquí. ¿Esto qué es? Este es este. Voy a ponerme por aquí. Para yo verme mientras los veo. Ok. Bueno, en tu caso, Sebastián. ¿Sebastián es? ¿Sebastián? Sí, Sebastián. Sí, probablemente. Sí. Bueno, hablamos, aunque muy tarde ya. Pero hablamos un poquitico sobre el diseño original. Y, bueno, te voy a reconocer todo el esfuerzo que hiciste en la tarde de hoy por ponerte al día. Ok. Me gustan los trazos de los dibujos. Están bien. Pero el acabado sí es simple porque son prácticamente tonos planos. Está muy bien como referencia, como ejemplo, el acabado de la otra compañera que hizo Animales. Entonces, sí me hubiera encantado que le hubiera dado un poquito más de tonos para que se hubiera visto más profesional con un mayor detalle. ¿Ven qué curioso? Pros y contras, porque todos vemos la vida diferente. Bendito sea. El diseño de Sebastián sí me gusta mucho porque concentró todo en el centro. O podemos probar diferentes puntos de interés, pero bueno, el centro siempre es un plan infalible para dirigir la mirada. Y decoraste alrededor. Entonces, tu organización, tu diseño, tu organigrama, tu retícula. Está muy bueno. Toda la implementación de los elementos en el diseño lo hiciste bien. Pero en lo que sí tienes que trabajar a futuro, porque igual yo estoy pensando que van a seguir estudiando, trabajando, usando estas herramientas. Y lo que hablamos hoy, no lo vean solo, me lo digo para el periodo final. No, no, te lo digo para toda su vida profesional, como estudiante y como profesional en diseño. La disposición de los elementos, igual el organigrama, la retícula, la organización de los elementos me gusta mucho. En el centro, con diferente ritmo, con diferente ubicación y enmarcados por las palmeras. Eso me gusta mucho. Pero sí, el acabado tenés que mejorarlo. En primer lugar, el acabado, en lo que es el color de los protagonistas, mejorar. Ya sea con degradados, con patrones, fusionando texturas con los dibujos. Y en el caso de lo que son las palmas que pusiste, se nota que tienen el fondo blanco. Entonces, haber buscado mejores vectores u otra vegetación que flexionara mejor con el autocargo. Esos son mis consejitos, ¿verdad? Por lo demás, te aplaudo todo el esfuerzo que pusiste y te reconozco el corre-corre. Y, por dicha, lograste llegar al final con una propuesta. Así que, un aplauso adelantado para vos por ponerlo. Muchas gracias, profe. De hecho, sí, bueno, con el color sí fue el problema. Porque, bueno, bien a lo que me costó encontrar un degradado, digamos, probé un montón. Y entonces, ya después de probar tantos, hago yo, dije, ¿no? O sea, entonces, lo más fácil, bueno, según yo, era ponerle un color básico, digamos, sólido. Entonces, entonces, sí. Probemos a futuro. Lo ideal de los proyectos es que siempre tratemos de ir, pues, por lo menos con, o sea, ojalá una semana o mínimo dos días probando, probando. Y les recuerdo, compartan con otras personas la idea que tienen, a ver si están dándole el toque que esperan, ¿verdad? Porque tal vez alguien con ojos frescos puede ver detallitos o pueda estar alguna recomendación que nos pueda servir para seguir trabajando. Y si lo hacemos con anticipación, pues, tenemos ese chance para ir mejorando. Bueno, ahorita se me ocurre, ¿se acuerdan que cuando hicimos la caricatura, ¿verdad? Y se acuerdan cuando hicimos todas estas sombras. Es otra técnica, ¿cierto? No todos son degradados. Pero pudimos haber puesto trazos de pincel para haber creado sombras, como hicieron algunos, vi a algunos hoy y vi a otros ayer. Ah, el cadejos. El cadejos de un... Creo que lo voy a mostrar ahorita. Terminamos aquí con... Con... Con Sebastián es... Y vean este. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Es este? No, no es este. Creo que es este. Sí, este precisamente. Espérate, acá. Acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Pues creo que sí. Vean cómo todo es una sola... Esa palabrilla es de diseño por Compu2. Una sola mancha o un solo color base. Y lo demás son pinceles. Pinceles que pasó en zonas específicas con otro tono. Inclusive este es otro tono y otra opacidad. Y así logró de... No tan rígido como con un degradado, sino con pincelados. Como cuando hicimos unos pincelados en la caricatura. ¿Verdad? Ir logrando diferenciar zonas en... En este caso en el animal o en el personaje. Que aquí es el cadejos. Para que tengan tips a futuro. ¿Ok? Este me quedó... Me gusta mucho cómo le quedó. Le quedó muy bonito lo que iba a decir. Creo que se los había compartido. Bueno, creo que nos quedan dos... Personas. Y terminamos. Uno es... Estefani. Y la otra es Elizabeth... No, más bien son... Híjole, son tres. Estefani. La que me envió la grabación. Y voy a presentar... Porque está muy bonito. El diseño de Elizabeth Bogandes. Bueno, vamos Estefani. ¿Estás por aquí? Sí, profe. Acá estoy. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Estamos listos para... Ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Ahora estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Yo les voy a presentar mi proyecto final. Bueno, como el profe nos indicó. Hice una ficha electoral. Basado en diferentes elementos que representan a Costa Rica. Botiquicia. Como le puso el profesor. Para mi proceso creativo. Bueno, puse como varios puntos. Hice lo que fue la investigación. De por qué elegí los diferentes elementos. Hice un mood board. Algunos bocetos. Algunos bocetos. Y bueno, los elementos vectoriales y la composición final. Bueno, en la investigación lo que hice fue como buscar y basarme básicamente en los elementos que a mí me gustan. Me gusta mucho como turistial, por así decirlo. Y todo lo que era la naturaleza, los animales, la playa. Entonces, quise como incorporar eso en mi diseño. Estas son algunas de las imágenes que utilicé como de referencia para guiarme y para la creatividad. Estos son algunos de los bocetos que en realidad, digamos, fueron como los bocetos que hice inicialmente. Pero ya a la hora de ir montando el trabajo con los vectores que hice, pues terminó completamente diferente. Y esos serían los elementos vectoriales. Unas palmeras. El volcán. La flor del ave del paraíso. Un tucán. Y la rana. Y por último, esa sería la composición final. ¿Sí se logra ver? Sí. ¿Qué más puede importarnos, Estefana? Sí, bueno, utilicé vectores como para el fondo y así. Sí, algunos detalles para el agua. Incorporé poco a poco los elementos y fui como buscando, digamos, por ejemplo, las plantas para mezclarlas con el fondo. Y que no se diera tanto como lo que usted me ha dicho, que no fuera como tan Hawái. ¿Verdad? Pero sí, digamos, a la hora de realizarlo, me gustó como incorporar, digamos, como los atardeceres, las palmeras de la playa, lo de las flores para esa parte de la naturaleza, los animales. Y eso sería básicamente. ¿Qué opinan, compañeros? ¿No ven qué bonito le quedó? Por ahí, corazoncito. ¡Qué hermoso! Me encanta. Como los colores, que todos se ven de un hecho. Está como súper bien elegido. Sí. Está muy bien, Estefanny, te felicito. También un gran ejemplo y una gran demostración que esperaba. Sí te recomiendo, y por eso, muchas veces, que por eso es bueno los adelantos, ¿verdad? Vamos a ver si el próximo Cuachi no fallamos con tener 15 días y comprometerlos. Inclusive yo creo que hay que meter eso como evaluación para que se ganen esos puntos. Porque aún yo pidiéndoles adelantos y teniendo los 15 días, no todos ofrecen. Te hubiera recomendado con un adelanto lo mismo, lo mismo de las máscaras ayer, de la compañera que puso los animales alrededor, las mascaradas de la otra compañera. Hubiéramos podido poner un poquito más grande el Abel Paraíso y la ranita. El Tucán sí está genial, las palmeras. Pero yo sé que buscamos un poquito la proporción en realidad y no está bien. Pero al ser una caricatura, al ser una propuesta, se vale desproporcionar un poquitico. Entonces, hubiéramos puesto un poquito más grande las aves del Paraíso, inclusive algunas más. Dos más por aquí, otra más por acá. ¿Verdad? La ranita un poco más grande para que se luciera más y se notara todo ese esfuerzo en el dibujo que hiciste. Perfecto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Está muy bello. Gracias. Esto era parte de lo que esperaba. También Stephanie logró cumplir con las expectativas. Híjole, casi me iba a dar salir. Y me desconecto, pero es un toquecito más. Es minimizar. No, es... Minimizar. Y vamos a ver. ¿Hay alguien presente que no haya expuesto, que llegara tarde? ¿Hay alguien que esté presente que no haya expuesto? ¿Todos lo han hecho? ¿Recuerden que necesitan exponer para ganarse sus punticos? Vea, creo que sí ya todos. Y conste, necesitan haber hecho una entrega en Canvas, ¿verdad? O sea, no se vale esta presentación. Yo necesito tener el material. Mañana me levanto, reviso las carpetas. Si tienen contenido, que evalúo. Si no hay, voy a buscarlo a Canvas, descargo lo que hay y lo vuelvo a colocar. Y entonces evalúo, porque parte del negocio, ¿verdad? Del trueque es, bajo entrega, hay calificación. Esas son las reglas. Espero que los otros profes lo cumplan. Yo sí. Me queda lo siguiente. Hay dos exposiciones más. Solo déjenme ver quién era. Fabiana. Ok, acá. Joana es. Ok. Joana mandó un audio. Deme dos minutos o deme un momentito para escuchar ese audio, a ver si todo está bien. Y expongo con el audio de ella su presentación. Deme un momento. Compañeros, me gustaron los trabajos de todos. Muchas gracias, igualmente. A mí también me gustaron los trabajos de todos. Y ojo, que este cuartos tuvimos un gran riesgo, precisamente. No, no es riesgo. Tuvimos un desafío y un factor de riesgo al conceptualizar algo nuevo, pero que, como dije hace un rato, es parte de sus labores como diseñador, ¿verdad? Ok, tengo un audio exponiendo de parte de Joana, que es un tip que he implementado, ¿verdad? O sea, no puedo, por X razón, no sabes, se me escompuso la compu, no tengo internet, tengo que estar en mi trabajo, se me complica la vida. Ok, entonces mándeme un audio. O llámeme a tal hora para que hable y después ya puede volver a sus labores. Tengo el audio, pero no tengo el material. Vamos a ver si solo entrega en Canvas. Vamos a ver, por eso es muy importante que entreguen, y en mi caso, que lo hagan con anticipación, porque esto es su tiempo. Es su tiempo valioso. Vamos a ver. Vamos a ver. Cursos. Grupo B. Once tengo ahorita. Vamos a ver. Yo creo que entre estos ha de estar. Sería. Aquí, no. Pérez Joana, sí. Aquí, ya lo tengo. Pérez Joana. Vamos a ver. Este acá. Corto. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, creo que aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Y bueno, ¿eh? Vamos a compartir. Ok. Ok. Aquí están viendo mi pantalla. ¿Estamos conectados? Sí. Sí, yo. Sí, yo. Ok. Entonces, voy a... No, más bien, era acá. Vamos a poner el audio. Hola, mi nombre. Mi nombre es Joana, Alicia Pérez López. Este, bueno, este es mi trabajo final. Iniciamos con lo que es la carreta, que se le considera que representa la cultura de la paz y el trabajo de los costarricenses, la humildad, la paciencia, el sacrificio y la constancia en el afán por alcanzar los objetivos realizados. El árbol de Guanacaste, que fue declarado el árbol nacional de Costa Rica el 31 de agosto de 1959, fue escogido como homenaje a los guanacastecos. La guaria morada, se le llama guaria morada por el color púrpura rojizo de sus flores, semejante al de las moras, la aparición de sus flores durante el mes de marzo, además del aprecio que le tiene el costarricense. Hacen que esta flor sea utilizada para el adorno de altares durante cuarentena y las celebraciones de la Semana Santa. La palabra pura vía, los costarricenses ticos usan este término para decir hola, adiós, que todo está perfecto, que todo va bien. La gente comenzó a usar la frase y su uso se hizo popular hasta que pura vía era una expresión popular en todo el país desde 1970. 70, básicamente cuando un costarricense dice pura vía o no se nos identifican por el pura vía o algo, cosas así, cuando extranjeros vienen a nuestro país, básicamente siempre lo primero que aprenden a decir o cosas que les encanta andar diciendo es la palabra pura vía. Y ya este es mi trabajo final. Ok. Bueno. Vamos a ponerlo por acá. Ah, bueno, lo que puedo hacer es, déjenme cerrar acá, déjenme cerrar aquí, minimizar acá. Este lo voy a abrir. Y es que ustedes sí me ven, pero yo no me veo. Ok. Entonces, en el caso de esta compañera, bueno, hay una carreta ahí, no me acuerdo si hablo de la carreta. Eh, el árbol me gusta mucho. Ok, igual pudimos tal vez agregar algunos trazos o crear un poquito más de textura. La carreta está bien, aunque hubiera sido mejor haberle puesto algunos diseños. La guaria, esa está bien. No estoy muy de acuerdo con la hojita, esta otra hoja y la mariposa. Eh, porque como dije hace un rato, no son propias del entorno, menos la que está aquí, que es estilo canadiense, ¿verdad? Hubiera sido bonito haber puesto tal vez algún fondo o pradera con un cielo al estilo tico y haber colocado todo ahí, como algunos de ustedes hicieron. Vean, chicos, porfa, siempre, este, si el profesor lo brinda, ya sea en horas de clase o esta clase, sea evaluado o no, siempre ofrezcan adelantos, porque es la forma de uno de irles guiando. Ok, este proyecto y otros de los que he comentado pudieron haber subido el nivel si hubiera visto un anticipo y con todo gusto hubiera dado algunos consejos. Eh, le valoro el esfuerzo a la compañera, pero sí, tal vez, no, no, tal vez de fijo pulir algunos detallitos hubiera hecho más pro y con un mejor acabado este proyecto. Lástima que no nos pudo acompañar hoy, brincos y saltos suele pasar. Yo he estado aquí con los dedos cruzados de que no pase nada, yo creo que ya lo estamos logrando, pero las eventualidades pasan. Bueno, ok, valoramos el esfuerzo de todos y este compañero incluido, que es Joana, aquí dice Joana Pérez. Vamos a terminar con este también, déjeme verlo primero antes de exhibirlo. Este me gustó bastante, Elizabeth Bogantes, qué curioso que no está. Déjeme volverlo a abrir. Déjeme ver mi chance. Eso, vamos a ver. Déjeme revisar primero, como quien estudia. Está muy bien. Ok, entonces yo voy a presentarlo por ella, en parte porque le quedó bien, entonces vale la pena que los demás compañeros lo aprovechen. Entonces, voy a compartir. Ok, le solicito de nuevo confirmación. Ven y escuchan. Sí, gracias a los que contestan. Ok. Bueno, aquí tenemos el trabajo de, de, otra vez, Elizabeth Bogantes, me parece, control L. De nuevo, confirmen si me están viendo o escuchando. Sí. Sí. Bueno, dice, proyecto final, heredia por media calle, por Elizabeth Bogantes. Dice, la giganta, caracterizada por movimientos exagerados, rasgos y ojos prominentes, peinado exuberante y elaborado, y adornada con otros accesorios como pendientes y aretes. La giganta se considera una de las mascaradas esenciales en cualquier fiesta. El diablo. Generalmente, la máscara es pintada de color rojo intenso, con ribetes de muchos colores, a modo de pintura de guerra. Y su aspecto recuerda al de las máscaras de madera de balsa tradicionales indígenas. La máscara suele integrar elementos como cuernos, rasgos pronunciados o grotescos, dientes, lengua afuera, orejas puntiagudas, sonrisa sardónica, etc. Tenemos aquí la muerte, también llamada la calaca, calavera, pelona o ñata, cuyo aspecto recuerda un cráneo humano desnudo y caricaturizado. El gigante. De las mismas características que la giganta suele asociarse a ella como su esposo. El fortín de Heredia es una edificación en forma de torreón que se encuentra en el centro de la ciudad de Heredia, Costa Rica, y se ha transformado en su símbolo. Este es el montaje final. ¿Ven qué bonito? Y en el caso de ella, me agrada mucho, bueno, volví a usar esos árboles, son los más próximos a Costa Rica. Hablo de estos árboles que me parece que, si no recuerdo mal, son los que están dentro de la galería de símbolos de ilustrador. Me gustan las flores que puso, el fortín, la calle, ella había mencionado de poner el bus de la línea 400, y ahí están lo que serían los personajes y de la... Ay, espérate, ya se me fue. Un momentito. Los personajes... Ahí, me quedé en blanco, los personajes de la... En ese momentito de... La Mascarada. Pero tiene otro nombre, ¿verdad? La Cimarrona. O no, la Cimarrona es solo cuando es la música. Ayúdenme con eso, porfa. La Cimarrona es como lo de la música. Ok, entonces tenemos la Mascarada y la Banda o la Cimarrona. Entonces aquí ella fusionó ambos, desfilando por la ciudad, acercándose al centro de Heredia mientras pasa el bus, y pues con el entorno natural y por supuesto poniendo flores propios de la ciudad de Heredia. Este es el concepto de ella, me gusta mucho la giganta y el giganto, cómo quedaron. Y para la compañera que estaba buscando alternativas del batón, vea esta. Cómo lo logró simple, pero lo logró bastante bien. ¿Algún comentario para la compañera? Para cuando vea la grabación. Muy bonito, muy bonito, direzmos. Ok, a la compañera yo le doy pulgarcito arriba, le quedó bastante bien y le valoro todo el esfuerzo que hizo. Lástima que no está presente, pero para honrar su esfuerzo y su trabajo, lo presento por ella. Ok, cerremos aquí. Y cierro acá. Y dejo de compartir. Vean, este fue el de las máscaras. Que le dije a la compañera lo mismo que le dije a algunos de ustedes. Es hacerlas más grandecitas, inclusive girarlas un poquitico para que se vean con mayor dinamismo y que acaparen más, más de la área, más, más, esas zonas vacías, más. Ay, estoy cansado, ya disculpen, tantas horas están hablando. Hacerlas más grandes para que abarquen un mayor área, que se acerquen a los, o cubran los espacios vacíos, se acerquen al centro y sean más protagónicos. Se luzca más porque están muy bonitos y llenos de detalle todos esos dibujos, como para dejarlos pequeñitos. Mejor hacerlos más grandes. Y con ello nos maravillamos de los diseños hechos por ustedes, de los dibujos hechos por ustedes. Ok, ¿cierto? Así es. Me parece que volvemos por aquí. Dejamos de compartir. Ok, solamente un momentito más. Bueno, chicos. Algo que quieran comentar para el cierre del curso. Ya, vamos de salida. Aún no se vayan, pero vamos de salida. Algo que quieran comentar con respecto al curso, a los proyectos. Algo que quieran decir. Ya, por último, para cerrar. Profe, de hecho, bueno, yo quiero aquí, sí, decirle que, no, que muchas gracias, profe, porque, digamos, yo los conocimientos que, digamos, que tenía. O sea, y pues, sí, era como, en general, pero nunca me habían enseñado cómo hacer ese 3D que nos enseñó. Y ciertas cosillas ahí como los símbolos, yo siempre hacía todo desde cero, de hecho, todo, digamos, todo el proyecto este que yo hice, creo que no use símbolos. Creo que sí, todo lo hice como desde cero y como también, y como tengo ese conocimiento desde el cole. Pero sí, no, yo nada más le quiero decir que muchas gracias así por ti, por haber puesto así una semillita, aunque sea ahí, que no, que sí, sí lo voy a, sí lo voy a recordar bastante, que sepa que, que sí me gustó bastante el curso y que, y que, no, y que ojalá que le vaya bastante bien con los demás grupos y suerte en un futuro también. Gracias. Por allá tal vez nos estamos encontrando. Quién sabe si en un año ya, digamos, para el 2022 nos topemos en los pasillos de la U. Espero que ustedes continúen hasta el final con la carrera y esperemos seguir acá un año después. Y en efecto, Randy, para vos y para todos, esto es una semillita, es una colaboración, un aporte de muchos que van a tener para que puedan desarrollar habilidades y tengan herramientas para desenvolverse, en este caso, en el campo del diseño gráfico. Y que no les he enseñado todo, hay más que aprender, aprenderán otra parte en los otros cursos y otra más, ¿cómo es?, y otra parte más grande en la calle y en la experiencia de los trabajos que vayan a subir. Cada proyecto y trabajo, cuando ya estemos en el mercado laboral, nos aporta y nos enseña y nos aumenta la experiencia. Así que aún saliendo de la U, hay mucho más que aprender y muy posiblemente los grandes maestros sean sus clientes y sus próximos proyectos o trabajos. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de irnos? Igual, profe, bueno, de mi parte agradecerle mucho, ¿verdad?, por todo el tiempo que compartimos y de verdad que las clases fueron, a pesar de la situación, ¿verdad?, que estamos pasando y todo, fueron muy provechosas, o sea, de mi parte, y pues fue un reto para mí también y del tiempo, ¿verdad?, y pues acomodarse uno a tantas cosas, ¿verdad?, que uno tiene. Que hay que hacerlo, ni modo, no queda más que, que es la vida de, por ahorita que nos toca estar, ¿verdad?, pero muy agradecida, ¿verdad?, por su tiempo y la paciencia, y todo, muchas gracias. Como dice Arlene, son tiempos difíciles, ¿verdad?, y yo, incluyendo este día, incluyendo los proyectos que acabo de ver, voy a valorar, mañana que me pongo a calificar todo el esfuerzo que han hecho, y de mi parte yo deseo lo mejor, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, antes de irnos?, ¿estamos listos?, bueno, chicos, yo puedo decir, dime. Gracias por todo, por todas las herramientas que nos ha dado, no sé, es maravilloso todo lo que hemos aprendido en este curso, bueno, al menos a mí me encanta todo lo que he aprendido de usted y de todas las herramientas que nos ha dado, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, y les queda más que aprender, cuando tengan Photoshop, cuando reciban las clases de Photoshop, pues van a aprender muchas más herramientas, espérate, un toquecito acá, todo esto, empiezan a mandar mensajes, ok, chicos, vean, no nos conozco, no sé si a todos les caigo bien, pero les mando un abrazo de mi parte, de forma, bueno, es mi forma de felicitarlos, por todo el esfuerzo que no solo hicieron para este proyecto, sino durante todo el transcurso del cuatrimestre, durante las clases, con todas las tareas, y por supuesto, con el proyecto final. Como dije hace un rato, les deseo la mejor de las suertes en su vida, este, de estudiantes, y en su vida profesional, espero que terminen todo el programa, espero que cuando salgan a trabajar, tengan muchos proyectos, espero que sigan aprendiendo y progresando, tal vez nos veamos algún día, puede ser, y nos conozcamos en persona, y si no, pues, se van el día de hoy con mis mejores deseos. Cuídense mucho, estamos en un momento difícil, así que cuidémonos todos para que lleguemos bien al próximo cuatrimestre, y, pues, como dije, les deseo lo mejor en su vida personal y en su vida profesional. Muchas bendiciones, y que me les vaya muy bien, ok. Bye. Chao, chao. Bye, bye. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, igualmente. Suerte en todo. Muchas gracias, profe, igualmente. Bye, bye. Que les vaya bien. Nos vemos. Suerte en todo. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.